Si tú me dices ven, lo dejo todo, si tú me dices ven, será todo para ti, mi amor te lo daré. Si tú me dices ven, ya me lo estoy inventando, ¿cómo era? Será mi salvación. Y uy, ya se me ha olvidado, joe, ¿pa' qué ensayo las canciones y luego se me va la pinza? Hola, ¿qué tal? Yo soy el de la Mar de Salah y esto no es pa' ir para viejas, ¿eh? ¿Qué cara se vende la Mari, madre mía? Uy, parecía que había una mosca. ¡Madre mía! ¿Qué trae hoy la Mari, eh? Ven un momento que te lo cuento. Nos vamos a hacer un pastelito, pero rápido, fácil, una quesadilla pasiega en versión fácil y sin queso. Todo rápido, todo fácil, ingredientes muy básicos, te lo digo yo, que seguro que tienes un yogur en la nevera que se te va a calucar. Anda, corre y hazlo. Vamos a hacer una quesadilla pasiega en versión rápida, fácil, mezcla, hornea, como diría el lavador, te mezclo y te horneo. Así que nada, os dejo con los ingredientes, vais a ver de verdad que qué facilito. Ya sé que es que últimamente salgo muy poco, pero es que de verdad que ando un poquito liada con algún papeleillo que otro. Cosa que no os importa, pero bueno, yo te lo cuento. Y la verdad que una vez que te pones a hacer papeleos y tal, es que no paras. Y claro, no me da tiempo, eh, a todo en la vida. Porque yo grabo recetas, pero es que luego no las puedo grabar comiéndolas, ¿qué hago luego? Bueno, en fin, lo dicho, nos vamos y vais a ver qué rápido, qué fácil, vamos, sobre todo lo que es la preparación. Un minuto, oiga, ¿qué más quieres? Todo triturado, si es que ya no puedo marrar fáciles. Cambio y corto, eh, anda, y por qué, no sé. Muy bien, pues vamos allá. Un yogur de los normales natural, si os gusta más podéis usar griego. 150 gramos de azúcar, 150 gramos de harina, 2 huevos, 80 gramos de mantequilla, que he derretido, pero hace frío, y se ha vuelto a quedar así, pero la voy a dejar ya tal cual está. 450 mililitros de leche y media cucharadita de canela. Esto también va en gusto, si os gusta más la canela, podéis añadir una cucharada. Entonces, voy a coger un molde para batir todo junto, vais a ver qué fácil. Ya lo tengo preparado, así que vamos a echar todos los ingredientes. Añadimos la mantequilla. Añadimos el yogur. La canela. Los huevos. Es que ya más fácil y más rápido, vamos. El azúcar. La harina. Y los 450 mililitros de leche. Estupendo. Esto va volado y queda espectacular. Voy a darle con la batidora y ahora os muestro. Y me voy a preparar también un molde para el horno. Cambio y corto, que no lo he dicho. Ya la tengo mezclada. No he tardado ni un minuto. Os cuento una cosita. Si queréis hacerla en un molde desmontable o desmoldable, como se diga, tenéis que poner papel de hornear, porque como veis, es muy, muy líquida esta masa. Entonces, yo lo voy a poner en uno de cristal y lo único que voy a hacer va a ser untarlo con mantequilla, para que no se nos queme la quesadilla. Y nada, pues lo dicho, si queréis, desmoldable, con papel de hornear, lo mojáis un poquito, luego lo estiráis y lo ponéis. ¿De acuerdo? Voy a untar el molde. Ya tengo el molde bien untadito de mantequilla, paredes y todo. ¿De acuerdo? Vamos a añadir la mezcla. Ahí está. Y me voy al horno. 180 grados, fuego de arriba y de abajo, en la bandeja del medio, entre 50 y 60 minutos. Yo luego ya te digo exactamente el tiempo que he tardado. 180 grados, fuego de arriba y de abajo, 50-60 minutos. Venga, pues vámonos, que esto ya, hija mía, más fácil. Ahora toca esperar un poquito, pero vamos, que no es nada, ¿eh? Oh my good. Fijaros qué pintaza tiene esto. Estaba así, pero es que ha sido sacarlo del horno y ha bajado un pelín. Tampoco mucho, ¿eh? Recién sacadito. En total, 50 minutos exactos. ¿Veis cómo ha quedado? De doradito, vamos, es que queda perfecto. Entonces, voy a esperar a que enfríe un poquito. Y ahora ya lo que voy a hacer, pues va a ser adornarlo. Me apetece añadirle azúcar glas. Es como que le da un toque muy, muy rico. Y que queda muy bonito, ¿no? También le podéis añadir azúcar moreno, si queréis. O un poquito de canela por encima. A mí me apetece con un poquito de azúcar glas. Ay, que voy embalada. Que no lo digo. Y alguna cosita que otra. Ya se me ocurrirá. Bueno, os enseño la presentación cuando se enfríe. Oy, 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 oy. Fijaros qué pijotada ha puesto la Mari. He cogido unas fruticas en almíbar que tenía. Unas poquitas de cereza y un trocito de melocotons. Ya veréis luego la foto, qué bonito queda, qué chulo. Le he añadido el azúcar glas. Y nada, así lo voy a presentar y lo voy a dejar tal cual en su fuente. Y que sepáis que se despega fenomenal. Así que nada, ahora ya lo que toca es cortar un trocito. Y vamos a probarlo. Madre mía, me muero de ganas. Pero tú qué me estás contando a mí, ¿eh? Mirad, hay una florecica que ha hecho la Mari. Me apetecía un montón. Lo había visto en alguna foto. Había visto, no sé qué tarta era, no era esta, era otra. Y había visto casi como al fondo de la tarta. Habían puesto pues como una florecita. Oye, pero era con otra cosa. Con frutos del bosque o algo así. Y digo, oye, pero si tengo yo mis fruticas aquí. Vengan, viva. Bueno, ¿qué os parece cómo queda? Qué rápido, qué fácil. Queda de la tartuqui menos de la mitad. O sea, menos. Es increíble lo bueno que está. Yo por la noche no me pude aguantar. Después de cenar me apetecía dulce. Digo, me tengo que llevar un cachito. A ver, me llevé como la mitad de esto. Este es que es muy grande. ¿Qué quieres que te diga? Pero vamos, mirar cómo queda es espectacular. Pero rico, rico. Mirad, si es que se me hace en la boca agua, eh. Pero rico, rico. Mirad cómo queda. Impresionante. ¡Ajú! Es una mezcla de sabores. Si te digo, porque la otra noche cuando me lo comí anoche, que lo hice ayer, cuando me comí el trocito, es como que pensé lo mismo. Digo, pero ¿a qué me sabe? Pero ¿por qué me sabe a manzana? A ver, a tarta de manzana. No me preguntes por qué. No lo sé. Está súper dulce, súper rico, pero a mí me sabe a tarta de manzana. No lo sé. Yo creo que por eso me gustó tanto. No lo sé, no sé. No me digas por qué, pero es que me sabe a tarta de manzana. O sea, es que está impresionante de bueno. ¡Ajú! No, eh. Porque yo no he hecho yogur natural. O por el azúcar, no tengo ni idea. Pero en serio, que me sabe como... Hay un toquetillo. A ver, no tarta de manzana, manzana, porque no lleva. Pero es como que se me hace el recuerdo de cuando como tarta de manzana. Oye, fíjate tú. Me piro. ¡Una venta! Me voy, me voy. Me voy. Que esto de no grabar muy... Muy seguidito. Me mía de mi vida. Voy a por mi campañuela para que cantemos. Todos juntos. Si todo el mundo supiera esta canción, que hable de paz. Oye, podría haber cantado esa, que todavía me acuerdo. Canta conmigo. Suscríbete, dale al like, tócame la campañuela, la la la, pa pum, y ole. En serio, de verdad, que ando muy liada, muy liada. Y ya sabéis que pa cuatro cosinas de nada que te piden las vueltas que te hacen de dar a la cabeza. Y a medio Madrid. En fin, recuerda un siempre... Vale. Menos mal que no es un vídeo de compras. Porque lo haría peor. Recuerda siempre que te quiero un huevo y medio. No lo dudes nunca. En fin, os iba a decir algo y ya se me ha ido. Pero, ¿cómo me vienen y me van las cosas así de repente? ¡Ah! Una de mis niñas. Claro, ando de papeleo. Hay veces que puedo dar al corazoncito. Otras veces leo rápido. Y tengo que quitar el móvil o lo que sea que lleve encima. Y me has preguntado que si soy gitana. No. No, cariño. Soy paya. Pero bueno, que te mando un besazo. ¡Ah! ¿Cómo era tu nombre? Bueno, no lo sé. Tú sabes quién eres. Que me has dicho que a ver si me hago un cocido. Un cocido gitano. Un potaje gitano. ¿Vale? Ya sabes quién eres tú. Que te mando un besazo. Y no, mi niña. Yo soy paya. Mírame. Aunque, bueno, mi amiga la gitana es más blanca que yo todavía. Bueno, pues lo dicho. Que me piro. Espero que te haya gustado esta receta. Te dejo fotito. Ya lo sabes. Y nada. Suscríbete. ¡Meh! Que te reviento. ¡Meh! 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 ¡Meh!